Estamos sufriendo una gran sequía en todo el norte argentino y todo Brasil. Nosotros que estamos acostumbrados que llueva bien seguido en Iguazú, no llueve hace bastantes días, ¿no? Entonces, eso hace que los ríos estén bajos, uno va al hito y va al río Paraná, realmente, y se ve reflejado también en el Parque Nacional Iguazú, pero no hace al fondo, los visitantes que llegan al parque en estos días tienen imágenes diferentes, hay días con poca agua y días con caudal normal y la gente lo disfruta de todas maneras. Claro, de todas maneras, Sergio, perdón que le interrumpa, estas fotos que han salido en los medios provinciales no eran tan así, eran fotos viejas, mala información, esto que se debe, usted lo toma, porque se dijo también que salió desde aquí, desde el Parque Nacional, alguna fotografía, y muchos hablaron de mala campaña, esto es erróneo, ¿no? Sí, han sacado las primeras fotos que han estado circulando, no sé por qué han salido, son unas fotos antiguas, ¿no? Bueno, no quiero ni pensar... Está en materia de investigación. No, no, no hace al fondo la cuestión. Después yo le he pedido... Pero se viralizó, Sergio, y de ahí viene la información nacional, ¿no? Yo después le he pedido a la gente de prensa del parque que muestre distintos momentos, días que hay menos agua, momentos que hay más agua. Yo he estado con la antorcha olímpica recorriendo el parque, en la Garganta del Diablo, ese día que de menor cantidad de agua estaba hermosísimo. No puedo decir mejor día, no nos podía tocar. Acá a la mañana estábamos con la mascota de los Juegos Olímpicos, un chabuelete, a la mañana nos hemos mojado entero, y a la tarde que murieron con la llama olímpica, ni una gotita. Así que son momentos difíciles. En cada lugar, en cada momento se disfruta eso. Bueno, por suerte nuestros aquí misioneros ilucinaban en Heider, también una leona con un tigre que estaban en el salto y se vio todo, el mismo día que la información a la mañana era otra. Exactamente, exactamente. Por eso lo más importante es saber que estamos pasando un buen momento, estimamos que antes del fin de mes vamos a llegar al millón de visitantes, comparado con el año pasado, que ha sido el año récord, estamos 25 días anticipándonos ya al millón, o sea que... ¿Cómo estamos con esta atención? ¿La sobrellevamos? ¿Estamos contentos? ¿Cómo usted, como intendente, cómo lo ve a este número? Estamos bien, estamos muy bien. También hemos tenido unas vacaciones de julio hermosas, increíbles, sin quejas de la gente, muy bien atendidos. Hemos tenido días de muy alta cantidad de gente, ¿no? De 10.000 personas, que son días muy complicados. Pero así todo ha sido unos días muy bien, ¿no? Muy bien trabajados. Ahora estamos preparándonos para este fin de semana largo también. ¿Y hoy el caudal del agua normal? Normal, recién 1.050 metros cúbicos por segundo. Y también tiene sus horas, ¿no? A la noche viene un poco más de agua, a la mañana un poco menos. Pero no hace al fondo. Nosotros no tenemos la canilla para abrir y cerrar las cataratas, ¿no? Y esa es la importancia del Parque Nacional. Tener el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Brasilero de los dos lados hace que ese flujo de agua sea estable, permanente, ¿no? Y bueno, en temporadas de sequía sigue viniendo agua. Si uno va a la Garganta del Diablo sigue siendo increíble. Y por ahí en alguno de los saltos del costado, en vez de que caiga un gran chorro, caiga un chorro más finito, pero sigue estando. El Salto Salmantín sigue siendo increíble. Cada uno de los lugares, ¿no? Hay que ir. Los invito a toda la gente de Iguazú que vayan. No el fin de semana largo porque siempre hay más gente, pero el otro fin de semana cuando sea vayan a ver porque no hay día malo, no hay día feo.